Sean todos muy bienvenidos a este nuestro concierto que realizamos para hacer un pequeño homenaje a todas nuestras mamás. Les agradecemos a cada uno por su presencia, muchas gracias por su compañía, a los chicos y gracias porque están también siempre detrás de ellos. Y sin más preámbulos, una vez más, felicitaciones para todas las mamis y iniciamos nuestro concierto con nuestros solistas de piano. Todos van a ejecutar algunos repertorios de sus libros. Así que empezamos con Leticia Cerini, que nos va a interpretar pequeños compañeros de juegos. Adelante, los aplausos por favor. Gracias. 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 Muy bien. Fuerte los aplausos. Remando suavemente nos interpreta Rebeca Rivas. Gracias. 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 Estrellita. 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 Amén. Muy bien, ahora llamamos a un caballero, Daniel Sánchez, que nos va a interpretar Gabote. Amén. 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 Sánchez, no puedo sonreír sin voz. Amén. 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 Y para finalizar esta parte de solistas de piano, quiero invitar a Lara Garriga. Ella nos va a interpretar sonatina en sol mayor. Ella nos va a interpretar. 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 Les comento que este es un método práctico que les enseña a ejecutar el teclado y también aprenden así nociones básicas para después más adelante ejecutar también el piano. Así que invitamos a nuestra primera solista, Fiorella Mendoza, que nos va a ejecutar la granja. Fuertes, 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 fuertes. Aplausos, fuertes, fuertes. Fuertes, 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 fuertes. Gracias por ver el video. Jorge Patiño, Joyful Bells. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que vamos a escucharle, nos va a interpretar el estudio número uno. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a presentar. Gracias. 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 Para el grupo número dos, convocamos a Willem. Willem. Por favor, al frente. Él va a interpretar Pitfall. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Absorom. Vem. Bendiciones. Yen. Vem. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y en la guitarra clásica a Jazmín Barreto Ellas nos interpretarán rock ¡Gracias! 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 Eso, muy bien Ahí con el rock Ya estira un poco más Mover el cuerpito ahora, ¿verdad? Ahora seguimos con Five Stones Y para eso llamamos a Matías Ropón Y el profe que le va a estar acompañando también ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! 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 Seguidamente vamos a empezar con nuestros cantantes Y empezamos con una de las más pequeñitas Ella es Emma Azcoba Y nos va a interpretar Mantelito Blanco ¡Gracias! 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 La humilde mesa El que compartimos el pan familiar Mantelito blanco Hecho por mi madre En horas de invierno de nunca acabar En esos dibujos Figuras pequeñas Avesitas locas que quieren volar Las bordo a mi madre en aquellas noches y junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordo a mi madre en aquellas noches y junto a mi cuna me enseñó a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa, el que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. En esos dibujos figuras pequeñas, abecitas locas que quieren volar. Las bordo a mi madre en aquellas noches y junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordo a mi madre en aquellas noches y junto a mi cuna me enseñó a rezar. ¿Qué? Bueno, nuestras siguientes convocadas son Mía Salcedo y Ana Ayashi. Ellas nos van a interpretar la canción Mamá. Las bordo a mi madre en aquellas noches y junto a mi padre. Las bordo a mi madre en aquellas y junto a mi madre. ¿Qué? ¿Si? Gracias. Gracias, mamá, por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá, recuerda a mi niñez Tu sacrificio y favor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié y para bien, para bien Tú creíste en mí, me soñaste también Y te pido perdón si una vez me olvidé Lo que soy y que soy es gracias a ti Y te quiero, te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no me vestí Y las tormentas que causé No estuvo bien Ahora lo sé Lo sé Tú creíste en mí, me soñaste también Y te debo lo que soy Mamá Vamos a escuchar ahora Paraguaya Linda Porque todas las paraguayas somos lindas Y las mamás ni qué decir Así que chicos, adelante En la voz están Taís Marqués Willen Leizamón Jimena Alonso Mauricio Di Stefano Y Vanina Manosalva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entre las flores que galanán y jardín Son la más linda Paraguayas Chegambá Yo entiendo latro, mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciendo Royjotá Por eso quiero pebonar en mi pantal Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado Y vivir siempre a tu lado Paraguayan y porán De tu boca deliciosa Alivaré la dulce miel Aclamar tus labios Chegón en el baile Y si mañana llegan los rayos del sol De nuestra dicha con su lumbra reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren Y a los que sufren para aniquilar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuánto te quiero Paraguayas Mi adorada Tu juercita Yo la atrada Dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa Alivaré la dulce miel Aclamar tus labios Y serás tú la mujer Compañera buena Dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa Alivaré la dulce miel Aclamar tus labios Chegón en el baile Hermana que no has tenido Y serás tú la mujer Compañera buena Dueña de todo mi ser Compañera buena Dueña de todo mi ser Invitamos ahora a Emma Por favor ¿Dónde está Emma? Vení Emma Que se nos una termina del grupo También Camila Coronel Y Jasmín Barreto Y está en la percusión Matías González Y en la guitarra Yago Herrero Así que les pido por favor Un fuerte aplauso Para ellos nuevamente Ahora como Todo lo bueno También se termina Este va a ser el final De nuestro concierto De nuestro homenaje Para nuestras mamis Y el tema que van a interpretar Se llama Porque yo te quiero Ay, tía Ay, tía Ay, ay, tía Ay, tía La magia ya está comenzando Porque llegó el momento De encontrarnos Juntos somos invencibles En el sitio En lo imposible No hay Nada que podamos lograr Tu sonrisa también es la mía Porque estar contigo Tu alegría Las historias son más divertidas Si estamos juntos Para vivirla A tu lado voy Para ti Yo estoy Porque yo siento Lo que estás sintiendo A tu lado voy Para ti Yo estoy A cada momento Porque yo te quiero Nada, nada es más hermoso Que mirar el brillo de tus ojos Hoy vengo a regalarte Mi corazón Y mirarte Es lo más ¿Dónde qué te puedo dar? Tu sonrisa también es la mía Porque estar contigo Es mi alegría Las historias son más divertidas Que estamos juntos Para vivirla A tu lado voy Para ti Yo estoy Porque yo siento Lo que estás sintiendo A tu lado voy Para ti Yo estoy A cada momento Porque yo te quiero A tu lado voy Para ti Yo estoy Porque yo siento Lo que estás sintiendo A tu lado voy Para ti Yo estoy A cada momento Porque yo te quiero Porque yo te quiero Porque yo te quiero Yo creo que nuestros artistas se merecen otros aplausos ¿Por qué no le damos eso? Un fuerte aplauso Muchas gracias a todos por haber asistido Espero que hayan disfrutado Espero que a las mamis también especialmente les haya gustado Este pequeño homenaje que hicimos también nosotros Como familia, como academia de Music Hall Así que les deseo que tengan un buen resto de jornada Y nos vemos Gracias por el apoyo de siempre Buenas noches No estudiaron la letra